¿Qué pasa con el tema de las viviendas? ¿Han cumplido con las metas para esta gestión? Estamos por encima de las 10.000 viviendas este año. Pero el giro importante de este año es que hemos además cambiado la tecnología de los procedimientos y de los procesos. Este año vamos a tener una agencia estatal de vivienda. Este año que viene, el 2012, eso va a modificar sustancialmente los formatos de consecución de viviendas. El fundamento ha de ser el del déficit habitacional. Vamos a hacer viviendas allá donde haya déficit para evitar un problema que hemos tenido en este tiempo, que es el de la duplicación, en muchos casos, de viviendas para las mismas familias. Entonces, a partir de los datos del censo, anteriores y los que vamos a tener el próximo año, ya vamos a tener un mapa de déficit habitacional por municipios y vamos a construir allá las viviendas. Entonces, vamos a definir indicadores para la adjudicación de beneficiarios. Esto ha de facilitar mucho el trabajo, además de, obviamente, la descentralización del aparato. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cómo, cómo? Ya está, ya hay decreto, ya estamos organizándolo. ¿Los recursos salen del propio ministerio? Claro, son los mismos del programa, con lo que calculamos que serán más eficientes.